En una tarde, donde has sorprendido a varias personas con el equipo que has escogido. No, Fonte, Chambers, Ward-Prowse. Son jugadores de Southampton, ¿no? Son jugadores de Southampton, ¿no? Sí. ¿Difíciles escoger a tres jugadores de menos de 18 años desde el principio? No, no miro. No suelo mirar la edad, suelo mirar lo que pueden dar en el equipo. Y realmente llevamos casi dos meses de pretemporada. Y solamente miro lo que me pueden aportar, su performance. Y hemos pensado, hemos creído conveniente que el partido de hoy, y los jugadores que salían eran los que podían estar más cerca de lograr la victoria, ¿no? Y, de nuevo, solo miré a lo que pueden proporcionar al equipo, su performance, su rol de su performance. Así que los jugadores que he elegido hoy, creo que son los mejores que nos podrían proporcionar con la victoria. Hoy ha salido bien, esperemos que sigan saliendo bien las decisiones, ¿no? Así que la estrategia funcionó hoy, funcionó bien, y, espero, continuará a funcionar en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.